Bienvenidos a TIK Radio. ¿Quieres llamadas telefónicas, videollamadas o mensajes? BetterHelp te conecta con un terapeuta certificado adaptado a tu comodidad. Con más de 30,000 terapeutas en su red, tendrás acceso a una amplia gama de expertos, justo a tu alcance. Solo completa un breve cuestionario y en la mayoría de los casos serás asignado a tu terapeuta en un plazo de 48 horas. ¿Y qué es lo mejor? Puedes programar sesiones según tu conveniencia. Y si tu primera elección no se siente del todo bien, no hay problema. Cambias a un nuevo terapeuta sin costo adicional. Únete a los 4 millones de personas que han dado un paso hacia una vida más saludable y feliz con BetterHelp. Visita www.betterhelp.com-tikradio.com. Y como oferta especial para nuestros oyentes de TIK Radio, obtendrás un 10% de descuento en tu primer mes de terapia. Recuerda, tu bienestar mental es importante. Gracias a BetterHelp por apoyar a TIK Radio y a la salud mental en TIK Radio. Los curanderos del Amazonas llevan mucho tiempo utilizando la resina de copaiba para ayudar a tratar diversos tipos de dolor y trastornos inflamatorios, ya sea adentro o fuera del cuerpo. La copaiba tiene varias propiedades beneficiosas, incluidas propiedades antiinflamatorias, neuroprotectoras, antimicrobianas, antibulcerosas, antisépticas y preventivas de cálculos renales. Puede ayudar a aliviar la artritis, los trastornos de la piel, las picaduras de insectos, el malestar estomacal y el dolor de garganta. Puedes difundirlo hasta por una hora tres veces al día.